Como consecuencia de una riña, fue herido con pico de botella un hombre en el barrio Nuevo Milenio de la ciudad de Beidupar. El herido fue identificado como Juan Carlos Chiquillo, quien fue atacado por un sujeto sin mediar palabra alguna. Por la gravedad de las heridas, Juan Carlos Chiquillo fue llevado al hospital Rosario Pumarejo López, a donde las autoridades verifican e investigan el hecho.